Música ¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua Además también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje Y si necesitas un seguro tenemos seguros de auto, moto, ciclo, motor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios Con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios Estamos en la Avenida Andalucía Local 24A Edificio Castillejos Teléfonos 956-6275-71, 660-8405-55 y 675-93-0933 Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias Saludos, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de información local Comenzamos el relato de la actualidad de hoy jueves 13 de agosto Y lo hacemos como siempre con los contenidos más destacados de la jornada Que vienen resumidos en nuestros titulares El investigador y doctor en Geografía e Historia Javier Criado Talaya Presenta mañana su libro sobre el Real Convento de la Santísima Trinidad Fue en un importante centro religioso Desde el que los antiguos trinitarios descalzos desplegaron su credo y actividad social Campeona nacional y andaluza de tenis de mesa Nerea García ha sido seleccionada por el Consejo Superior de Deportes Para continuar su formación en un centro de alto rendimiento La palista tarifeña comienza así toda una etapa en su trayectoria vital y deportiva La comedia más experimental llega mañana al Teatro Alameda a partir de las 10 y media de la noche La compañía en Proclam se apoya en el público para construir escenas y diálogos llenos de humor El antiguo convento de la Santísima Trinidad Gestionado por los trinitarios calzados redentores de cautivos Tiene ya una monografía que interpreta y arroja luz Sobre la presencia y peso de una orden religiosa Que definió en parte la tarifa de los siglos XIV al XVIII El doctor en Geografía e Historias, Javier Criado Atalaya Firma una investigación que ahonda en el origen, evolución y características De los trinitarios y su convento tarifeño El libro, editado por el sello local Imagenta Se presenta mañana a partir de las 9 y media de la noche en San Francisco La elección no es gratuita La parroquia tarifeña es sede canónica del Cristo del Consuelo Una de las joyas de la imaginería local Custodiada en la antigüedad por los trinitarios Criado Atalaya daba así hoy algunas claves de su libro Con el libro que mañana presenta su amigo José Donda Cárdenas Javier Criado Atalaya pone el punto a años de investigación En los fondos documentales del Archivo Histórico Nacional O en los de la propia sede Vaticana Y es que los hoy trinitarios descalzados En sus orígenes conocidos como trinitarios calzados redentores de cautivos Gestionaron en Tarifa, desde la Baja Edad Media y hasta el 1771 Uno de los centros religiosos más importantes De los que por entonces conformaba el Obispado de Cádiz Hay una serie de fundaciones que jalonan toda la costa mediterránea andaluza Y que tienen como objetivo precisamente recaudar limosna Pero hay que decir que el distrito de Tarifa Prácticamente era todo el Obispado de Cádiz Porque los trinitarios solamente tenían un convento en el Obispado gaditano Que era el de Tarifa Entonces podemos asegurar que los trinitarios tenían como Digamos feligresía para la recaudación de limosna Pues una serie de municipios De consejos municipales Que van desde Gibraltar hasta el mismo Cádiz Y se encargaban de recoger limosna A lo largo digamos del Obispado gaditano Para aportarlas a la masa total de la Orden Trinitaria Que de vez en cuando se desplazaban emisarios trinitarios a tierra musulmana De hecho ellos tenían incluso hospitales en Argel A rescatar cautivos cristianos En una época muy insegura Los corsarios tarifeños capturábamos a musulmanes para pedir un rescate Y los corsarios musulmanes capturaban a tarifeños para pedir un rescate El convento de la Santísima Trinidad se levantaba en el solar Donde en la edad contemporánea Se construyó el mercado central de Abasto En el centro religioso se estudiaban letras y artes Pero sobre todo se gestaba La reunión de fondos para liberar a los esclavos de la época De nuevo la situación fronteriza de Tarifa Cercana a Marruecos Define su historia La orden que existía en Tarifa Que eran los calzados ya no existen Desaparecieron a finales del siglo XIX en Roma Pero la orden descalza Es decir, la reformada durante el siglo XVI Sigue existiendo Y siguen rescatando esclavos Porque la esclavitud sigue existiendo En alguno de esos países Donde la información brilla por su ausencia Y donde existen todavía monarquías Que se parecen más a las monarquías absolutas Que a los estados de derecho moderno No solamente No solamente se encargan de la esclavitud física Sino también de la esclavitud de tipo Por ejemplo, moral De esas chicas que son obligadas Por ejemplo, a vender sus cuerpos A luchar contra la trata de blancas Luchan también contra la marginación Contra la pobreza Es decir, es una orden que sigue Con muchas órdenes religiosas Estando en pleno candelero Y poniendo en grave peligro sus vidas Incluso a la hora de realizar su tarea En la edición realizada por Imagenta Criado ha utilizado una antigua litografía Del siglo XVIII Rescatada del Instituto Geológico Y Cartográfico de Cataluña Es la base de una portada Que reproduce también Parte de la silueta del antiguo Cristo del Consuelo Ligado durante años Al convento de los Trinitarios El solar de la actual Plaza de Abasto Más algunas de las instalaciones Del antiguo Teatro Sinalameda Básicamente el Ambigú Y los patios que van Hacia la Muralla Norte Constituían básicamente El recinto del convento Que fue otorgado por los reyes Porque este convento es de fundación real Se cierran una serie de conventos de la orden A lo largo de toda la provincia Trinitaria de Andalucía Que incluye también La provincia de Badajoz Y el Reino de Murcia Hay una decisión de limitación De las órdenes monásticas Por parte de la monarquía de Carlos III Que es un despota ilustrado Y que mantiene una política Con respecto a la iglesia Que se denomina política regalista Que consiste en sujetar Controlar al clero Y más que al clero A la propia iglesia Bajo esa perspectiva Que es la monarquía absoluta Una monarquía ilustrada Una monarquía reformista Una monarquía que trata De poner en día al país Pero que lógicamente Tropieza con un problema Y es el número excesivo Para ellos Y desde una perspectiva también Igualmente actual El número excesivo De clérigos Tanto seculares Como regulares Pero sobre todo regulares Y nada Hay una lucha increíble Por parte Del Del ayuntamiento Y del pueblo Y del clero Sobre todo Del clero regular Es decir De los curas De las parroquias Para que los Trinitarios no se marchen No se marchen O sea Hay un personaje Muy destacado de la época Que es Luis Bermúdez De Mendoza Que era el vicario De las iglesias de Tarifa Lo que sería hoy día El arcipreste De las iglesias de Tarifa Que era un personaje Pues de mucha importancia En el obispado gaditano Dentro del clero Del obispado gaditano En aquella época Un hombre también muy culto Al que debemos también Muchos datos historiográficos Que él expuso En los libros sacramentales Que se conservan Actualmente En los archivos parroquiales Y son muchas notas marginales Dando cuenta De muchas noticias Interesantes Y Luis Bermúdez Que era una persona Muy preparada Muy culta Y sabiendo Como vicario De la ciudad Las necesidades espirituales Y de atención religiosa Que necesitaba La población Bueno Que demandaba La población Pues se opuso Fervientemente Al desplazamiento De los trinitarios A su extinción Como convento Y lo intentó Lo intentó Pero bueno Todo está cuidado Al detalle En un libro Que es solo Una parte de arranque Una ventana abierta A otras líneas De investigación Y es que queda Por reinterpretar En archivos Y fondos Que atesoran La historia Todavía no escrita De Tarifa Era un tema Del que teníamos Algunos pequeños datos Teníamos algunos Pequeños datos No solamente yo Sino otros autores Y los investigadores Tarifeños Habíamos hecho Pequeñas incursiones Pero no teníamos Un estudio Detallado Del tema Con todo Tengo que decir Una cosa Este libro Es una contribución Este libro Lo que abre Es puertas Este libro No es Un Un Punto y final Sino El principio El principio De un mundo De investigaciones Sobre Los trinitarios Puesto que El volumen La masa General De información Que se conserva Preferentemente En Madrid Aunque aquí Hay datos De los archivos Trinitarios De Roma Y de los archivos Trinitarios Que se conservan Aún en España Porque yo he tenido El asesoramiento Y quiero decirlo Públicamente Y dar las gracias Por ello De dos grandes Investigadores De la orden Trinitaria Que son el padre Bonifacio Porres Y el padre Fray Pedro Ariaga Que es precisamente El archivero De San Carlino En Roma Pues aparte De que me han facilitado Documentación Que no es fácilmente Encontrable Me han asesorado Me han asesorado Muchísimo En el tema Y yo quiero agradecerles Públicamente Pues su contribución A la mejora Sustancial Del contenido De este libro Porque yo No he podido Abordar Al 100% La documentación Que se guarda En Madrid Hay muchísima documentación Sobre todo De protocolos notariales Que tienen que dar A un mayor Digamos Número de noticias Dar lugar A mayor número De noticias Y mayores contenidos Sobre este tema Pero que yo Por mis modestas Posibilidades económicas Pues no he podido Abordarlo Yo Bastante hecho Con llegar A 1200 euros En reproducciones Fotográficas Porque ahora Ya las reproducciones Te las realizan Ya no en papel Ya no te las realizan En microfil Sino que te las realizan En soporte digital Y eso tiene un precio Que es bastante elevado Las órdenes Conventuales tarifeñas Su estudio Y divulgación Siempre han sido Un reto Para este investigador La tengo desde 1986 Prácticamente Recién llegado Al cargo De cronista oficial Tengo noticias De la existencia De estos fondos Y bueno Me pongo en marcha Pero bueno En aquel tiempo Es que eran inasumibles Por mi parte Yo era un licenciado En paro Sí, con un pomposo título De cronista oficial De la ciudad Pero que No tenía ninguna Remuneración económica Eso hay que dejarlo Muy claro ¿No? Y yo pues Bastante hacía ¿No? Pues preparándome Mis oposiciones Para funcionarios De la administración pública Hoy día Hoy día con muchísimo esfuerzo Y ahorrando Como una hormiguita De vez en cuando Pues puedo ir sacando Algunas cosillas Lo interesante sería Que alguna institución Pública Pues pudiera Hacerse cargo De esa documentación Reproducir esa documentación Y ponerla No a mi disposición Sino a disposición De todos los investigadores De la historia de Tarifa Y bueno Eso sería un proyecto Muy interesante Aborda por Las autoridades competentes No digo quién El libro de Javier Criado Atalaya Se presenta mañana viernes En un acto abierto A todo el público interesado Será a partir De las nueve y media De la noche En San Francisco En un acto Que contará Con la participación De José Donda Desde el mundo del deporte Nos llega hoy La crónica De un sueño soñado Así es como La familia De la joven jugadora De tenis de mesa Nerea García Moreno Califica su elección Por el Consejo Superior Del Deporte Como alumna becada En el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat En Barcelona Se incorpora ya El próximo 16 de agosto Para realizar la pretemporada A Nerea Le lleven en estos días Felicitaciones y enhorabuenas Porque esta tarifeña Está haciendo historia En el deporte local A pesar de sus escasos 14 años Nerea está ya acostumbrada A la constancia y disciplina En sus entrenamientos Y vida diaria Ahora en el Centro de Alto Rendimiento De San Cugat En Barcelona Se le abren oportunidades Que no podía rechazar En régimen de internado La beca del Consejo Superior Del Deporte Le permitirá compaginar Sus estudios De terceros De secundaria Con los entrenamientos diarios Estará rodeada De todo un equipo Interdisciplinar Que reúne Fisioterapeutas Nutricionistas O médicos dispuestos O médicos dispuestos A seguir su evolución Y formación Podrá acceder además A los últimos métodos En el entrenamiento personal La idea Es cultivar el potencial De esta promesa Del deporte andaluz Y nacional Que ya es todo Un prodigio Con la pala Pero ahora Comienza otro capítulo El que persigue Fomentar sus aptitudes A manos de especialistas Está la gente Que está en las Olimpiadas Los que van a las Olimpiadas Allí son un deporte Que está dentro No solo ¿Y combina los estudios Con el deporte? Sí, hay un centro al lado Que solamente está En el centro En Barcelona Y aquí en la lado El estudio Y el deporte Está ahí Ojalá Y tenga la suerte La semana que viene Ya te enteras No El último de junio Es cuando le dicen Las becas Que danse La señora Me ha llevado unas becas Entonces si tenemos suerte Y cogemos algunas Porque las carganas Son las primeras Que se quedan con las becas De hecho Desde que está allí El centro Se quedan las becas En Barcelona Algunas líneas Aunque valen menos Eso Se quedan allí Y las demás Se quedan a las restas de España Para obtener El centro de alto rendimiento Los primeros son las carganas Su familia Vive la esperada beca Con ilusión Barcelona está lejos Y hay una parte De sacrificio personal En toda la historia Pero es también El sueño de una joven Que ha crecido Con el tenis de mesa Como gran afición Seguro que pase Lo que pase A Nerea García Le valdrá la pena Aprovechar la oportunidad Que le ha brindado Una beca deportiva Conseguida con su propio esfuerzo Hay otros aspectos De la actualidad Que pasamos a conocer Ahora En formato breve Los más jóvenes De la casa Tienen una cita mañana Con las pruebas De destreza Pie del litoral Les hablamos De la gincana Organizada por el área De juventud Para las jornadas Del viernes En playas chicas De 11 de la mañana A 12 de la tarde La propuesta Reúne la participación De la empresa De turismo activo Multiaventuras Se ha preparado Toda una jornada De juegos Y diversión Para que no falten Alicientes En la visita Habitual A las playas La comedia De Plauto Miles Gloriosum Una historia De enredo En el seno De la milicia Romana Es desde ayer Miércoles Y hasta el sábado La oferta Del ciclo Teatro Romano En Andalucía El antiguo Teatro Del yacimiento Arqueológico De Bailo Claudia Revive así Con una comedia Representada Para la ocasión Por la compañía Clásicos Contemporáneos Como los grandes Clásicos De la literatura Plauto Sigue arrancando Carcajadas Después de siglos Puede verse En las ruinas Romanas De Bailo Claudia En horario De tarde noche Hasta el sábado La improvisación Y la interacción Llegan a la Alameda Mañana viernes De la mano Del ciclo Día de teatro Agradable La compañía Y Proclam Pone en escena Improvisa tío Un espectáculo En el que el guión Y las escenas Se suceden A criterio del público Experimentación Y humor Para la nueva comedia Del ciclo municipal Que empezará A las diez y media De la noche Cuatro actores Se enfrentan A un escenario Vacío Que tienen que rellenar A base de imaginación Y humor Los maestros Improvisadores Como ellos mismos Se definen Apelan a los gustos Del público Desde su interacción Desde su interacción Construirán La historia De Improvisa tío La nueva comedia Que llega mañana Al teatro Alameda La compañía Improclam Con televisivos Como Edu Ferrés Y María Herba Buscan la colaboración Del público Se les pide Que escriban Palabras y frases Que irán sacando Al azar Durante el espectáculo Se da forma así A un guión improvisado Donde el reto Es superar el vacío Estreno en los teatros De media España Improvisa tío Llega la Alameda Mañana viernes A partir de las diez Y media de la noche La venta anticipada De entrada Sigue abierta En la Casa de la Cultura Y en la Oficina de Turismo También en taquilla Momentos antes Del espectáculo Se pueden adquirir Localidades Al precio de diez euros Seguimos ahora Y lo hacemos Con unos mensajes De publicidad A la vuelta de ellos Se quedarán ustedes Con la información contenida En nuestra pizarra diaria Ya saben La previsión del tiempo Y el resultado Del sorteo De la ONCE Junto con la farmacia De guardia No tires tu frasco vacío De perfume equivalenza Son rellenables Y con cada recarga Te descontamos un euro En cada frasco En cada frasco está el número De referencia Un española Equivalenza La más grande casa De la perfumería española Para farmacia Centro terapéutico Y dietético Juan Quintero Estamos en batalla del salado Número 64 Teléfono 655 059482 Hay una alternativa natural Y profesional Para sus problemas de salud Instalaciones y suministros Electrovernal Somos especialistas En montaje E instalaciones eléctricas Antenas de televisión Telefonía Y porteros Realizamos Las gestiones Para solicitudes De acometidas Boletines eléctricos Y cambios de abonado Instalaciones y suministros Electrovernal Además Te ofrecemos El más amplio surtido En material eléctrico E iluminación Material para Instalaciones de televisión Porteros y videoporteros Automáticos Telefonía Y aire acondicionado Instalaciones Y suministros Electrovernal Servicio para Averías eléctricas En los teléfonos 627 69 81 41 Y 600 48 12 98 También te atendemos En el 956 68 48 42 Y en nuestra tienda En la calle Mar Adriático Local 4 En edificio Puertas de Europa En Pizzería Italia Compartimos contigo El sabor De lo auténtico De nuestras pizzas Amasadas a mano Y nuestras lasañas Y pastas artesanas Elaboradas con el mismo esmero Desde hace más De 30 años Ahora en verano Abrimos a mediodía Todos los días De la semana Y si no quieres venir Haz tu pedido En el teléfono 956 68 1144 Y te lo llevamos A casa Sin pagar más La calidad En la cocina italiana Tiene un nombre Pizzería Italia Número 1 Estamos en la calle Mariano Vinuesa Junto al cuartel De la Guardia Civil En agosto Días de Teatro Agradable En el Alameda Viernes 14 A las 10 y media De la noche Improvisa Tío De la compañía Improclan Venta de entradas Al precio De 10 euros En la Casa de la Cultura Y en el Kiosco Del Paseo de la Alameda De 10 y media De la mañana A una y media De la tarde En agosto Días de Teatro Agradable Organiza Área de Cultura Del Excelentísimo Ayuntamiento En Tarifa Natural Somos pioneros En venta al por mayor De frutas y verduras Convencionales Y ecológicas De toda Andalucía Especias y condimentos Aceitunas Y encurtidos Alimentación Ecológica Y sana Aceites Vírgenes Ecológicos Fundado En el año 2008 Y en Casa Santiberi Somos pioneros En herboristería Alimentos Naturales Dietéticos Y ecológicos Fundada en el año 1983 Además disponemos De servicio De consultas De naturopatía Y nuevas terapias Naturales Infórmate y pide cita En Casa Santiberi Tarifa Natural En el polígono de la Vega Nave 708 Y Casa Santiberi En Plaza San Martín Trabagó de la Vega Trabaja ¡Vamos! Trabaja Trabaja Agita Confecciones, en la línea de la Concepción, la más amplia variedad en trajes de flamenca, cabatas rocieras, faldas y corpiños. También trajes para hombre y todos los complementos que necesitas. Modelos desde 50 euros hasta diseños de las mejores firmas internacionales. Siempre adaptándonos a tu bolsillo y con la mejor calidad. Paquita Confecciones, somos un referente en el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Calidad, más de 40 años de experiencia y miles de clientes satisfechos nos avalan. Ven a conocer nuestra amplia exposición y prepárate para la nueva temporada en el Rocío o en la Feria. Estamos en Avenida Torres Quevedo, la línea de la Concepción, Paquita Confecciones. En Rosa Gabriel cambiamos para seguir ofreciéndote lo mejor en ropa de hogar, ropa para mujer, ropa interior, hostelería, puericultura. Estas son nuestras novedades de esta semana. Porque en Rosa Gabriel amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en nuestra tienda del Mercado de Abastos en nuestro horario habitual, de lunes a sábado por la mañana y también martes y jueves por la tarde y las 24 horas del día en nuestra página web www.rosagabriel.com. ¡Suscríbete al canal! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Temperaturas algo más frescas para mañana viernes en el Estrecho. Es a lo que apunta la agencia estatal que prevé máximas de 26 grados y mínimas de 23. Terminará el poniente moderado. También el tiempo punto es breve, cielos despejados con termómetros costilarán entre los 27 y los 22 grados. El oeste podría rolar a sudoeste a últimas horas de la tarde. En cuanto a los vientos, Huíngurú apunta al predominio del poniente moderado con rachas máximas de 29 kilómetros por hora. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la ONCE y la farmacia de guardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Antes de despedirnos le damos el último repaso a los titulares de la jornada. El investigador y doctor en Geografía e Historia, Javier Criado Talaya, presenta mañana su libro sobre el Real Convento de la Santísima Trinidad. Fue en un pertante centro religioso desde el que los antiguos trinitarios descalzos desplegaron su credo y actividad social. Campeona nacional y andaluza de tenis de mesa, Nerea García ha sido seleccionada por el Consejo Superior de Deportes para continuar su formación en un centro de alto rendimiento. La palista tarifeña comienza así toda una etapa en su trayectoria vital y deportiva. La comedia más experimental llega mañana al Teatro Alameda a partir de las 10 y media de la noche. La compañía en Proclam se apoya en el público para construir escenas y diálogos llenos de humor. Pues aquí ha llegado la información por hoy. Nosotros le vamos a dejar ahora con la oferta cinematográfica del día, hoy jueves, y con la película Amigas hasta la muerte. Esa es nuestra oferta y las empezamos, que sigan ahí también mañana viernes a partir de la misma hora, 9 y media de la noche. Que descansen. ¡Gracias por ver el video! ¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclo, motor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía Local 24A Edificio Castillejos, teléfonos 956-6275-71, Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias.